Vicentinas, las patronas de Jalisco. Al albergue de las Vicentinas llegan heridos o enfermos, quienes requieren más que un día de alojamiento y comida. Para estos casos, las 10 mujeres voluntarias de esta asociación hacen un esfuerzo mayor para solventar su atención médica y esperar su recuperación. Atienden a los que van para el norte, pero también a los que regresan, que se resisten a quedarse atrapados en la frontera después de fracasar en el sueño americano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en 2017, fueron deportados 12,447 mexicanos. Una de las últimas personas que llegó en esas condiciones es Eric Cruz Martínez, quien fue atropellado en frente a la casa de la señora Elisa Blas. Venía sobre carretera y aquí me informé de un albergue. Me dirigía hacia la casa de la persona que da el pase de entrada para el albergue cuando fui ahora sí que atropellado. Eric Cruz fue deportado de Estados Unidos y se dirige a su tierra natal, Santa María del Tule, Oaxaca. Desde Nogales, donde lo dejaron las autoridades estadounidenses, empezó su travesida en Wright. Los traileros han hecho posible que esté a la mitad del camino a casa y las vicentinas que no decaiga, a pesar de todo lo que ha pasado. En Virginia dejó a su pareja y dos hijos, uno de 11 y otro de 9 años. ¿Hubo oportunidad de despedirse? Podría decirse que sí, pero a la vez es un poco cruel detrás de una celda a estar afuera. Entre paréntesis, sé que están bien. Nunca te pones a pensar de que a ti te puede pasar. He estado en muchos estados, pero el estado de Virginia, estados más al norte de Estados Unidos, la gente nos ven como unos criminales, no es como los estados del sur como Texas, California, hay más latino, hay más hispano. Sabemos de que mucha gente, muchos mexicanos tienen familiares y pues ahora sí nada más quedar, rezar, como dice uno como mexicano, rezar y pues que la familia siga allá, que estén bien. A Eric lo agarró la migra en el restaurante Tres Amigos, en el que trabajaba como misero. Era la segunda vez que vivía en Estados Unidos. Esta última estancia duró siete años. Ya no podemos regresar. Se queda una hoja de antecedentes allá y ahora con ya la amenaza de que puedes estar hasta un año en prisión por parte de inmigración. Si ya tienes una deportación, ahora te leen tu récord, que no tengas problemas, felonías, delitos criminales, tiques, todo. Es mejor para mí tratar de establecerme en mi estado. Ahora sí, como decimos nosotros, aunque sea un plato de fijoles. El oaxaqueño llegó a la venta del astillero sin dinero ni mochila. En Nogales fue asaltado y ahora se recupera de las heridas que sufrió en su rostro y cuerpo al ser arrollado. Estas condiciones no son distintas a las que enfrentan otros inmigrantes, señala Elisa Blas. Llegan deshidratados, llegan quemadísimos del sol, con la suela de los tenis rota, que no pueden ni caminar, o con tenis que ya les dieron más adelante, pero los traen hasta pisándolos por atrás porque les quedan chiquitos. Entonces, si es que no llegan con tifuidea, porque no se han llegado con tifuidea, por lo que comen en el camino, y pues se tienen que quedar hasta que se recuperan. Las vicentinas se han hecho cargo no solo de los gastos médicos, sino también de traslados de quienes tocan su puerta. Han recibido adultos mayores en condición de calle, a quienes han apoyado hasta su muerte y han enterrado en el Panteón del Pueblo. Están preparadas para cualquier contingencia. Sobre el trayecto del camino, ha habido gente que me ha apoyado, me ha dado la mano, me han brindado un taco. Igual acá, en este lugar donde me encuentro, agradezco a las personas que han hecho algo por mí, que puedo decir más que dar gracias. En la tercera y última parte, las vicentinas empiezan a recibir más mexicanos que inmigrantes centroamericanos, con imágenes de Juanlisa Hernández, señal informativa, Georgina García Solís. Vicentinas, las patronas de Jalisco.